Muchas gracias, señor presidente, honorables diputadas y diputados, público presente, señores periodistas. Hace aproximada una semana nos enteramos en Colón por la prensa que la directora de Migración había mandado a parar las tarjetas turísticas a los empresarios cubanos que vienen a Panamá a comprar. La razón era que de la cantidad de cubanos que habían venido, un 20% no había regresado a Cuba. Eso le dijeron los norteamericanos. Pero no investigaron qué es lo que estaba pasando en Colón. Estos cubanos, que estamos hablando de aproximadamente 800 comerciantes cubanos que están llegando diariamente a Panamá y que están yendo a comprar a la zona libre de Colón, han venido a cubrir el problema que nos dejó Juan Carlos Varela al destruir la ciudad de Colón con su renovación famosa, renovación urbana. Donde, no lo digo yo, lo dice la Cámara de Comercio de Colón, donde 800 empresas pequeñas y medianas quebraron y cerraron sus puertas debido a la famosa renovación urbana. Y estos cubanos, estos comerciantes cubanos, estaban dejando en Colón, o están dejando en Colón aproximadamente de 3 a 3 millones y medio diarios en compras, en hoteles, en restaurantes, en movimiento comercial, en diferentes cosas y han venido a dejar algo a Colón. Algo que habíamos perdido con la renovación urbana del expresidente Juan Carlos Varela. Entonces, yo creo que uno tiene que ver primero lo que va a suceder cuando uno va a tomar una decisión como esta. Además, tenemos el grave problema que el consulado de Panamá en Cuba solamente tiene la capacidad para dar 200 visas estampadas y estamos hablando de aproximadamente 800 cubanos que están viniendo a Panamá, a Panamá diariamente. Entonces, lo que queremos recomendarle al presidente de la República, a Laurentito Cortizo, es que le dé el presupuesto necesario y seamos eficientes al consulado de Panamá en Cuba para que puedan atender a todos esos cubanos con visas estampadas. Estamos hablando de aproximadamente 800 visas diarias para que puedan seguir viniendo a Panamá. Para mantener esa economía incipiente que tiene Colón. Porque tenemos un grave problema. Este gobierno no tiene un solo proyecto, un megaproyecto para la ciudad de Colón. Y ya los usuarios de Zona Libre, vamos hablando de cientos de empresas en el casco viejo, habían contratado entre 3 y 5 personas para poder atender a todos estos nuevos usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que van a comenzar a votar personal. Así que, señor presidente Laurentino Cortizo, yo creo que lo que tenemos que hacer para ser eficientes, si queremos creerle lo que han dicho los norteamericanos, porque para mí son excelentes políticos, pero son bien mentirosos también. Yo quiero saber dónde está eso que hicieron una prueba de que el 20% de los cubanos que vienen a Panamá se escapan y no regresan a Cuba. Nosotros no tenemos por qué creer lo que nos dicen. Teníamos que haber primero trabajado sobre ello y teniendo nosotros las visas, teniendo nosotros, podíamos nosotros tal vez ver si era verdad o era mentira. Pero de todas maneras, lo que tenemos que hacer para ser eficientes es darles el recurso necesario al consulado de Cuba para que pueda dar esas 800 visas, para que todos esos cubanos puedan seguir viniendo a Panamá, para que puedan seguir con Panamá y puedan seguir ayudando a la economía colónense. Muchas gracias, señor presidente. Nos han dado durísimo en la economía.